Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva entrega de información tecnológica dentro de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de dos novedades tecnológicas que tienen que ver con una es una aplicación que ya hablamos en ediciones anteriores y la otra tiene que ver con un histórico de nuestra nueva vida en internet y nuestra nueva vida 2.0, 3.0 o todos los .0 que ustedes quieran que se empieza a despedir. La primera noticia es que para el 2021 Twitter ya confirmó que definitivamente la actualización y la empresa va a incursionar en dos ámbitos, algo que habíamos hablado al comienzo de este ciclo que tiene que ver con los mensajes de voz de Twitter. Bueno, a partir del 2021 lo van a poder hacer todas las cuentas, eso ya está decidido. La segunda noticia con respecto a esto es que a partir del 2021 los videos de Twitter van a tener subtítulos incorporados. Estas dos novedades las dio a conocer Twitter la empresa hace muy poquito tiempo y en el 2021 estará en todo el mundo como una de las nuevas actualizaciones, valga la redundancia, de esta aplicación que tenemos nosotros en nuestros celulares, la mayoría de nosotros en los celulares. La segunda noticia que tengo para contarles a todos ustedes es una despedida y esto viene a raíz del anuncio que hizo hace algunas semanas Microsoft que le dijo al Internet Explorer gracias por todo, ya está, la verdad nosotros en esta batalla estamos pero vencidísimos. Si bien Microsoft había realizado una actualización con el Internet Age, que es una versión mucho más actualizada del Internet Explorer, no lograron la cantidad de descargas ni la utilización necesaria como para que sea una intromisión en un mercado que tenga ganas de poner dinero en Microsoft. Internet Explorer en su momento como era el primer navegador era un boom pero a medida que fue avanzando el tiempo se fue quedando mucho en su diseño, en su calidad, en la seguridad. Microsoft jamás pudo sostener los parámetros de seguridad en Internet Explorer como si lo hizo Google Chrome o Mozilla Firefox o muchos de los otros navegadores que tuvimos nosotros en nuestras distintas oportunidades para poder conversar como el Opera por ejemplo. que tenía un nivel estándar de seguridad pero que brindaba una mayor cobertura a los datos personales. Internet Explorer por otra parte no tenía actualizaciones de los gadgets, no tenía ninguna nueva ilustración, no tenía ninguna nueva forma de poder conquistar a los usuarios. Si bien se desarrollaron muchas aplicaciones para los teléfonos que eran con el sistema operativo de Microsoft, era en base a Internet Explorer, no había muchas otras noticias para poder contarles. Bueno, muy bien, decidieron que a partir del 9 de marzo del 2021 el Internet Edge deja de funcionar y a partir del 18 de agosto del 2021 Internet Explorer 11 va a dejar de recibir actualizaciones de seguridad. Por lo cual la empresa dice, si quieren tenerlo, ténganlo, ya no es nuestra responsabilidad cualquier alteración en los datos o la vulnerabilidad de las aplicaciones que ustedes utilicen. Sin embargo, Microsoft hizo la aclaración que aquellos desarrolladores que hayan imaginado o incluso hayan, valga la redundancia, desarrollado aplicaciones en base al Internet Explorer 11 lo van a poder seguir utilizando. El programa y el navegador va a seguir existiendo, lo único que no va a tener actualizaciones por lo cual tenerlo ya no va a tener mucho sentido fuera de lo que es el Windows 10 o incluso si hay alguna actualización en el sistema operativo que prima en las computadoras de todo el mundo eso ya no te va a servir. Apuntan todo a acompañar a Google Chrome, a tener un poquito más de coexistencia y de poder ampliar mucho más las bondades de las nuevas invenciones de Microsoft. Con estos dos datitos esperamos haber cubierto nuestra cuota de información tecnológica para repasar y bien cortito Twitter 2021, actualizaciones definitivas, mensajes de voz en vez de tweets y subtítulos en los videos. Adiós a Internet Explorer a partir del 9 de marzo del 2021 y del 18 de agosto del 2021 como fecha tentativa. Nosotros nos encontraremos en nuevos espacios dentro de Toma Nota para hablar de tecnología.